Preguntas Sato Agán, estamos en vivo para Directly Sports Bueno, preguntate si vas a confirmar ya el equipo primero y bueno, como estás viviendo esta semana con algunas turbulencias, pero bueno como, cual especial es para vos este partido frente a Intermitente pensando también en la validad de la junta Bueno, el equipo va a ser el mismo que inició el partido pasado y después nada, una semana linda preparando un partido especial para todos y bueno con mucha gana tanto yo como los jugadores de que llegue la hora del partido Eduardo, muy buenos días estamos en vivo para Directly Sports quería preguntarte si llegan de la mejor manera vienen de ganar 3 a 0 pero desde lo anímico a este momento el momento de Racing que han pasado varias cosas que vos estás contento con el momento de Racing para afrontar el Clásico ¿es el ideal? Llegamos muy bien llegamos con muchas ganas como dije antes sabiendo que es un partido especial para todos y bueno me parece que que esas ganas van a hacer que que podamos dar un buen partido dar lo mejor quizás con la ansiedad lógica de que llegue la hora del partido nada más Chayo, ¿cómo estás? ¿Meno no llega al 100%? No la realidad es que no no llegaba al 100% y bueno preferimos cuidarlo preservar más que nada la integridad física de Ed y bueno como te dije antes van a hacer los mismos 11 que hicieron en el partido más artístico Chayo, estamos en vivo para el SportsCenter ¿por qué te terminás inclinando a Prolimón? sobre todo porque se especuló si volvías a Solario no el equipo ¿qué te puede dar cada uno? No porque quedé conforme con el rendimiento del último juego creo que hicimos un gran partido y bueno siempre digo estamos para esto para tomar decisiones y me parece que que iniciaron nuevamente con el 11 y con bueno con todo lo que significó el último partido lo cual no quiero decir siempre digo lo mismo que los otros no están bien Augusto, Neri lo que le toque por dar algunos nombres ¿no? pero está muy bien el 18 y toca elegir el 11 para iniciar así que nada más que por eso internamente ¿cómo se preparan este tipo de partidos importantes obviamente contra los clubes denominados grandes contra las divas de toda la vida ¿se hace más hincapié en lo mental? ¿lo se habla individualmente contra algún jugador en específico? yo creo que llegamos de muy buena forma que tanto el cuerpo técnico como los jugadores somos conscientes de que el clásico es un partido distinto y y es el partido que todos queremos jugar así que cada vez es una frase reiterada pero es la real cuando sale el fixture es lo primero que te fijás que fecha tocó el clásico y bueno ya llegó y ahora trataremos de hacer un gran partido Chacho buen día para 90 minutos te quiero preguntar si lo considerás determinante teniendo en cuenta que después van a tener 5 partidos más más allá de la importancia que puede tener el clásico que me derretí es un partido distinto determinante no por lo que resta del torneo pero obviamente lo queremos ganar y lo preparamos para poder quedarnos con los 3 puntos así que vamos a tratar de hacer como dije antes un gran juego Chacho estamos en vivo para la 9-90 del programa de Fernando Niembro que el tema si Centurión siga estando en cartero no voy a hablar del tema estamos hablando de mañana jugamos un partido importante con respecto al partido independiente hayas confirmado el equipo que vos lo hayas confirmado eso te genera tranquilidad el saber como va a jugar el rival recién ahora no sabía que lo hubiera confirmado pero normalmente cuando no tenemos ninguna duda lo doy de equipo por eso a veces le digo cuando tengo alguna duda que me esperen un poquito más pero no me parece que deben haber sido dos veces nomás que llegamos sin la confirmación desde que estoy después todas las semanas de confirmar el equipo después del partido de Monumental dijiste me cuesta llegar a los jugadores para hacerle este tema como se fue un partido tan trascendental como este me costó es un partido pero en ese partido en ese partido ¿este partido no es similar en esas características? no, no es similar este es clásico y los jugadores llegan de otra manera es el partido especial para todos y no tengo duda que vamos a llegar a la altura y vamos a estar a la altura de lo que no es el partido Chacho Lichas Antártires todo bien te voy a hacer una pregunta que es hasta filosófica digamos ¿qué relación tenés o qué relación sentís entre lo que mereciste como entrenador y lo que terminaste logrando? porque a muchos acá nos da la sensación que se trata tal vez algún título merecía y vos dijo al otro día decías ¿cómo puede ser que se terminó hablando de que en Caudet todavía no ganó nada y no de lo que ha sido el arretraje en esa final y también para mucha gente que te escucha no solo aplica para entrenadores o para jugadores pero para gente en su vida cotidiana que a veces merece mucho más de lo que terminan obteniendo ¿qué reflexión haces vos con el truco de caso? no, yo lo lo vuelvo a decir un título a mí no me va a ser el mejor entrenador no me va a ser el mejor padre no me va a ser la mejor persona ahora mi trabajo cuando me contratan es intentar sacar lo mejor y poner en funcionamiento un equipo también las mismas palabras lo dicen ¿no es cierto? un equipo es tratar de que funcione bien un conjunto de jugadores y bueno mi principal objetivo es tratar del club donde voy ¿cómo es? no estamos con el eco tratar de que se sienta el hincha se siente identificado vos sos hincha de Racing ¿te sentís identificado con este equipo? ¿te gusta cómo juega este equipo? bueno después yo no le doy siempre la frutilla del postre sería un título jugamos para eso jugamos para salir primero ahora cuando uno llega es tratar de que el hincha se siente identificado de que el equipo transmita sensaciones buenas de mis equipos por lo menos tratar de trabajar para que puedan o intenten jugar de una manera sin importar dónde ni contra quién a veces al mejor a veces peor eso es indudable pero mi objetivo como entrenador siento que lo vemos cumpliendo porque si vos estás hablando de Central o ustedes han hablado de Central como era el equipo que mejor jugaba por momento ¿no es cierto? y a veces dicen de Racing que es el equipo que mejor jugaba y me ha tocado dirigido el equipo y los dos tienen muchos halagos o resaltan muchas cosas importantes que para un entrenador son lindas pero sobre todas las cosas para los jugadores y lo más importante en este juego son los jugadores me parece que hay un montón de cosas que te llenan y a mí me llenan después entiendo la regla del juego sé el lugar donde estoy sé que sé cómo son los clubes grandes sé todo todo lo que puede traer obtener algo o no y bueno es así digo los clubes grandes no son para todos y yo me siento capacitado para dirigir clubes grandes porque por una propuesta o por una manera de pensar y de sentir el pool creo que se me hace más fácil dirigir un club grande que un club que no tenga tantas responsabilidades me gusta la responsabilidad le dije a mí me gustan los quilombos y bueno los clubes grandes tienen eso y traen todo lo que conlleva y todo lo que ustedes después andan preguntando pero creo que estoy en el lugar donde quiero estar y bueno ojalá podamos lograr el objetivo ¿no es cierto? pero el principal objetivo era lograr o conformar un plantel un equipo donde la gente se siente identificada y donde se sienta representada por sobre todas las cosas de gran forma y en busca sí en busca de un título seguro que va pero nadie puede asegurar eso yo lo que lo que intento con el trabajo es asegurar lo anterior chacho la pregunta me dio sófica y me fui bastante lejos pero también merecía una respuesta de filasófica que no juegue Silvio Romero te da cierta tranquilidad o te es indiferente o te sorprende que no juegue no pero yo opinar del equipo rival es muy difícil seguramente porque juega o no juega un jugador es una pregunta para el entrenador ¿pero te cambian algo a vos San Martín de que tácticamente a mí no hay que ni que me cambie ni que no me cambie simplemente no el equipo que tengamos enfrente tendremos que adaptarnos a los jugadores y nos pongan chacho Isabel López dijo que te fue a abrazar porque quería apoyarte porque considera que muchas veces ha sido injustamente criticado quiero saber que sentís vos como entrenador de Racing y si mantener el equipo es un aprendizaje con respecto a lo que pasó con el equipo mira arranco por la segunda aprendizaje aprendemos todo el día ahora después mantener el equipo no estábamos en condiciones de sostener un equipo porque teníamos bajas pero pero bueno después con respecto a lo de Lizardo como a a lo de todos mis jugadores creo que que sostengo una relación muy buena con todos ellos siempre siempre les resalto que soy un tipo que desde lo sentimental tomar decisiones se me hace difícil pero estoy para esto y tomo las decisiones que tengo que tomar entonces seguramente no yo creo que que me vino a abrazar porque tengo una cercanía con todos ellos y y él por sobre todas las cosas sabe y sabía que no no había pasado una lista de semana ¿no es cierto? eso es evidente pero bueno me pone bien que Racing juegue bien y que se hable de ello y que se resalte y siempre digo y me gustaría que los citaran a los 18 a los 25 a la selección y trato de trabajar para que ellos mejoren en el día a día y hacer los mejores o mejores jugadores de cuando llegué y bueno no tengo duda de que de que todos por una cosa u otra han mejorado y tienen la oportunidad hoy de ser protagonistas y de y de seguir creciendo y yo este creo que como entrenador hoy este tenés un una docencia donde constantemente tenés que aprender y también tener la posibilidad de poder enseñar a mí me gusta corregir enseñar y que y ver el crecimiento de de los jugadores es lo que más me llena como entrenador Sancho estás acabando como el técnico de uno de los líderes del torneo pero también sos una persona te quiero preguntar si no hablo de lo extrajudulístico solo sino de alguna crítica al equipo que no se valore tanto estar en lo más alto te afecta en algún punto y en algún momento del día en el que te afecta o tratas de no no soy 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 un tipo al que le gusta asumir la responsabilidad toda la responsabilidad que yo pueda asumir descargando a los demás a mí no me pesa siento que estoy incapacitado para eso y creo que todo lo que pueda de acá al final del torneo todo lo malo que pueda llegar a ocurrir lo voy a asumir yo y me voy a hacer cargo yo porque como les dije antes para eso estoy cualquier crítica acá estoy quiero que mis jugadores estén liberados y puedan y puedan jugar de la manera que lo hicieron en los últimos dos partidos que realmente a mí me llenó muchísimo entonces estoy para eso después por suerte como les digo siempre estoy al margen de las redes sociales y de de un montón de cosas de por ejemplo le estamos dando ahí un terrible mensaje ¿me entendés? o un tuitazo ¿no? o todo eso que yo no entiendo pero bueno las redes sociales no soy amigo de las redes sociales lamentablemente sé que se convive con eso y bueno las redes sociales tienen esas cosas hay millones de entrenadores millones de periodistas millones de barra brava de redes sociales hay de todo y bueno yo no lo comparto y no lo consumo quizás este es parte de de la sociedad y lo entiendo y sé que hasta me pasa a mí sin redes sociales que el teléfono es parte de tu cuerpo ¿no es cierto? sin el teléfono parece que te podés olvidar cualquier cosa hasta el auto pero el teléfono lo tenés en la mano me imagino lo que tiene redes sociales y cuentan constantemente los minutos pero bueno creo que mantenerse un poco al margen de eso y de no y de no consumir este televisión tampoco o o muy poco la otra vez hablaba ha cambiado mucho todo ¿no? ha cambiado de este lado y del lado de ustedes hoy el periodismo o lo que le exigen a ustedes va desde desde otro lado se habla mucho más de de un montón de cosas que de un análisis futbolístico donde ojalá vuelva a cambiar en algún momento y se analice mucho más lo futbolístico y lo otro que seguramente lleva una parte y ustedes necesitan de esa parte ocupa un espacio menor hoy me parece que el espacio mayor es otro tipo de información y y no el análisis por eso si me decís que por su mí ni yo si si hay un programa de de información de análisis de fútbol y me pongo a verlo si hay un programa donde tiene otro otro contenido y a lo mejor no porque no es algo que me interese vuelvo a decir es parte del juego y las reglas del juego están claras pero no no es algo que me afecte cuando cuando hago alguna cagada el primero que se da cuenta soy yo o cuando mi equipo juega mal el primero que se da cuenta soy yo no necesito ver una crítica para este para decir o o analizar a partir de eso siempre es bueno ¿no? escuchar este es bueno es escuchar sea intento aprender intento saber este que se puede aprender de de todo y acepto que hay mejores que a veces como decía la otra vez es muy difícil de aceptar en esta sociedad que tenemos muy difícil decir este mejor o estos son mejores y bueno yo hay veces que lo acepto y siempre jugar contra los mejores te hace mejor eso es lo que yo digo lo que pasa que el fútbol siempre te da revancha y es una frase hecha pero no cuando a vos se te da la gana sería buenísimo sería buenísimo volviendo para atrás poder jugar contra el río mañana no podemos no podemos no está ya está ya pasó bueno tenemos partido con el independiente mañana y tenemos para mostrar que estamos capacitados y que estamos a la altura de lo que merece el partido y así nos preparamos esta semana y como como dijeron ustedes muchas turbulencias acá la verdad no se movió nada el Racing está muy bien lo importante sería resaltar por sobre todas las cosas que he escuchado un poco como o está bien que escucho como también no es cierto como dije antes pero resaltar por sobre todas las cosas el rendimiento del equipo los últimos dos partidos el equipo ha mostrado un alto nivel de juego y creo que eso se ha resaltado no en la medida que tendría que pasar y como mencionaron algunos de ustedes Racing está puntero está muy bien tiene buena plantel un grupo muy unido hay muy buena relación de plantel cuerpo técnico dirigente y el otro día una comunión muy fuerte que nos mostró la gente que está a muerte con nosotros como lo viene haciendo y realmente fue un espaldarazo donde nos hemos sentido de maravilla y hemos vivido una muy linda semana preparando el clásico que vamos a jugar un día hola Chacho te saluda José Rufastino para Gratzel Sur y los shows de Racing muy bien vos como estás muy negro quería saber si es más tranquilo jugar sin saber el resultado de defensa y como te sentiste después del halago de toda la gente de Racing en el último partido acá de local no bueno nosotros no nos cambia una manera de pensar o de jugar a partir de los resultados de los demás equipos creo que quedó demostrado el lunes donde el equipo está bien me parece que hemos encontrado otra vez un juego una dinámica que veníamos mostrando ¿cierto? tuvimos un traspié simplemente y y bueno el reconocimiento de la gente o el cariño de la gente a quien nos lo pone bien ¿no es cierto? entonces creo que para todos sobre todas las cosas para el grupo ya ya nos ha pasado nos pasó después del partido de libertadores que la gente nos respondió de gran forma y bueno esta vez volvió a ocurrir así que es algo que no nos sorprende pero sí que agradecemos y bueno vamos a tratar de responder partido a partido desde acá al final ¿no? Chacho en la semana o semanas atrás había sumado el play a Ocas con el resultado que estuvo la fecha pasada el miércoles ¿es el campeonato entre Racing y Defensa? No parece que quedan muchos puntos ¿no? parece poco pero son 18 puntos lo que está en el juego y siempre mencionamos lo mismo ¿no? el fútbol argentino es muy parejo cualquiera le puede ganar cualquiera y hay que hay que tratar de preparar cada partido de la mejor forma ¿no? creo que nadie se haya se haya bajado sí que seguramente esos dos puntos que perdió los va a necesitar recuperar y bueno es un club grande que va a estar con la necesidad de ganar y bueno nosotros sigo diciendo mientras nosotros dependamos de nosotros de nosotros mismos y de nuestros resultados no me cambian nada a ver cómo salgo de mano ¿cómo está? yo acá me seguí regreso para el primer grande preguntarte Racing e Independiente son equipos que le gusta también la pelota ¿crees que el que domine el balón va a ser el que se pueda llevar los tres puntos? mira en la previa los clásicos es difícil ¿no es cierto? saber qué va a pasar a veces vos decís va a salir un partido abierto de ida y vuelta y se puede tornar un partido trabado y que no se dé de la manera que uno cree en los papeles son partidos diferentes no importa cómo viene uno cómo viene el otro así que nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego de imponer condiciones como intentamos hacer constantemente por eso digo a veces no sale a veces no pero tenemos una forma de jugar de sentir y vamos a tratar de ir a buscar los tres puntos sin ninguna duda lo escuchaste lo leiste te contaron lo que dijo Mourinho de Terrassi en todo caso ¿qué te genera que un tipo como Mourinho con la chapa internacional que tiene hable de la manera de la Glover o sea comparándolo con el mejor Inter que has tenido que tu amiguito era todo adelante hasta la forma de jugarlo es muy similar a ese Inter ¿qué demoniza que Mourinho diga lo que diga de Terrassi? bueno es 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 lindo cualquier cualquier crítica constructiva y que y que bueno los halagos como hablábamos anteriormente siempre son bien recibidos y bueno un tipo con esa trayectoria con esa carrera que que haya agarrado así al equipo seguramente nos pone bien a todos y bueno y un poco ratifica la la forma la idea de lo que queremos y lo que hablábamos anteriormente no creo que que haya un hincha de fútbol que no se sienta representado con una manera de jugar cuando el equipo tiene un rendimiento de esta naturaleza así que contento como te decía antes por sobre todo las cosas por los jugadores que han hecho grandes partidos que herramientas le pueden dar que el equipo no venía teniendo no los nombres propios creo que ha quedado ha quedado claro que que hay una una idea de juego y que intentamos sostenerla jugando quien juegue me parece que en Brasil también hicimos hicimos un juego bárbaro y bueno y ha jugado ha jugado Río Solari Ojeda Piyu del lateral izquierdo ha jugado Neri de central o sea intentamos sostener una idea acá los nombres los nombres propios no hacen cambiar una idea una idea de juegos para eso cuando iba a arrancar el torneo intentamos construir o conformar un plantel donde pudiéramos lograr eso de tener reemplazo o lo que no les toque iniciar cuando les toque poder sostener una idea me parece que lo hemos hecho bien y bueno y los jugadores que han llegado para terminar de completarnos seguramente nos dan el plus de poder manejarnos de esa forma Eduardo recién decías que hay que hablar un poco más de lo futbolístico que es lo que más te gusta a vos de este raci tiene que ver con el temperamento con el juego con que te quedas no con el juego sobre todas las cosas por la intención que tiene por el respeto que tratamos de darle constantemente a la pelota y a un juego asociado y bueno vamos a tratar de sostenerlo de sostenerlo en el tiempo y bueno también hay una cosa que yo creo que es muy difícil sostenerse en el tiempo y a mí me parece que llevamos un año y pico donde Racing más allá de partidos puntuales ha sostenido una manera de jugar una manera de proponer y bueno y estos jugadores llevan a cabo una idea sin importar donde o con quien ya digo si vas a buscar casos puntuales que es un poco lo que hablamos antes no es cierto yo no creo que haya tantas críticas ni para conmigo ni para el equipo si que parece que cada vez que pierde Racing parece que caemos de 2000 metros al piso hacemos mucho ruido y lo que pasa es que generamos una linda costumbre que es la costumbre de ganar y es una costumbre que nos gusta y que a ustedes seguramente también y cuando las cosas no salen bien retumba demasiado entonces sostener una manera de jugar como decía antes porque yo te voy a dar un ejemplo ustedes deciden cae un partido en Colón pero si querés yo te la cambio la cosa para que el partido en Colón valiera Huracán tenía que ganar y no ganó Independiente tenía que ganar y no ganó Talleres tenía que ganar y no ganó y lo único que recibimos en los palacios fuimos nosotros ¿entendés? entonces parece que que bueno que es así y bueno son cuestiones de que es verdad algún partido malo nos va a tocar no son siempre los importantes los que se pierden todos los partidos son importantes y se gana se gana se gana se gana el que se pierde es un quilombo pero bueno es lo que les decía antes esto es lo que hay que aguantar en los clubes grandes y son la regla de juego de los clubes grandes así que bienvenido sea poder estar en este lugar y y que todo esto pase ¿no es cierto? pero pero el ganar el el elevar la vara porque digo a veces elevar la vara es contraproducente para estar de este lado parece que es mejor perder los primeros cuatro partidos y después vamos por un objetivo secundario ahora cuando vos este de arranque imponés condiciones o tener la suerte de arrancar ganando después tenés una responsabilidad y una mochila que lo demás no la tiene pero eso es lo de estar en un lugar así ¿no es cierto? y yo encantado de tener la mochila yo siempre digo la mochila si yo primero la mongo trato de que las cosas salgan de la mejor manera que mi equipo juegue de la mejor forma posible y tratar de ir por el objetivo principal que siempre digo hasta un poco tus amigos o nosotros o los que salen profesionalmente juegan para salir primero y bueno eso es lo que vamos a intentar de acá al final todos unidos primos te quería preguntar por esto que marcaste de la idea del juego que está clara y que la han venido manifestando pero hubo un cambio en el último partido por lo menos en la mitad de la cancha en cuanto a la característica de los jugadores a los extremos que tenían no estuvo Solari tampoco estuvo Centurión y Cardoso te da otro juego ese cambio se vio por lo largo de afuera no sé si vos también lo pensaste así no José pero si vos te estamos hablando de una idea de juego o de un sistema que venimos utilizando donde nunca hubo extremo o sea hoy se acostumbraron más a jugar como volante interno que como volante externo ¿no es cierto? hoy Augusto como lo nombraste vos es mucho más un volante interno participa mucho más del juego y las asociaciones como un volante interno que como un volante externo que después pueda llegar a ocupar el espacio y aprovechar sus características de la velocidad y otras cosas pero la idea sigue sosteniéndose de la misma forma han cambiado los nombres hemos hemos tenido distintas dificultades le ha tocado a uno o a otro lo importante es que están todos bien hemos recuperado a un jugador como lo es Enrique Cardoso que bueno que yo uno los tiene en el día a día y a veces es difícil que del otro lado haya esa confianza para con el jugador pero cuando uno lo ve que vienen mejorando y que vienen y que vienen creciendo y y bueno también un poquito del mensaje ¿no? porque fue muy bueno lo de la gente para con Neri ¿no es cierto? no sé si se acuerdan yo mientras ven al loquito ahí al costado piensa también y la primera pelota Neri metió un pase de 30 metros a nadie y la gente de Racing lo vio y me parece que hubo un mensaje muy claro ahí y a veces a veces los jugadores necesitan son todos personas por eso digo el bajar el rendimiento de un jugador no pasa por no tener ganas o no este o porque se olvida de jugar sino que son personas viven momentos tienen familia tienen tienen una vida y bueno pero de jugar la pelota no se olvida nadie y menos los que juegan y juegan bien así que necesitamos de todo y el ejemplo de Neri y están todos bien hoy a lo mejor mañana le toca iniciar a Augusto pero ya lo vieron que está muy bien que Neri y Domínguez están muy bien que los delanteros están muy bien que entra Juli López con 18-19 años y lo puede hacer en gran forma que está Iván que le tocó después de mucho tiempo y lo hizo en gran forma que Javi le tocó y lo hizo en gran forma entonces por dar persona y nombre y casos individuales que quiere decir que hay una manera de entrenar hay una manera del día a día que si la ejecutamos como lo venimos haciendo van a estar preparados para el momento cuando lo toquen entonces acá hay que prepararse durante un año quizás para jugar 5 minutos y eso lo enseñó el señor Manuel Pellegrini que hay que hay que prepararse para jugar 5 minutos porque esos 5 minutos pueden cambiar tu carrera pueden darte la gloria total porque vos no podés participar pero a lo mejor te tocó hacer el gol de campeonato y pasá a que tu carrera gire 180 grados y ha pasado muchas veces entonces yo lo que hago en el día a día es preparar a cada uno de ellos para esos 5 minutos de gloria y ojalá pueda salir así Muchachos te pregunto como parece el grupo que te genera vos que con la misma cantidad de fechas 19 jugadas este equipo tenga mayor cantidad de puntos que el campeón del 2001 y el campeón del 2014 pero es un poco lo que creo que lo hablamos del lunes ¿no es cierto? defensa y justicia es un dolor para nosotros y nosotros para ello porque cualquiera de los dos con esa cantidad de puntos llevaría 6-7 puntos de ventaja en un torneo normal ¿no? pero bueno hemos sacado muchos puntos los dos equipos y y bueno es una es una linda competencia que seguramente nos eleva los niveles de los dos equipos así que de acá al final trataremos de sostenernos yo hablo de mi equipo de Racing y trataremos de sostenernos de la manera que lo venimos haciendo de la manera